Por favor. A ver, yo, ¿qué quiere que le diga? No dudo que Paz de Esteban lleva 40 años en el CNI y que probablemente durante su dirección ha hecho 500 cosas bien, o 600, no lo dudo, pero es su trabajo, es su obligación, y por eso aceptó ese cargo. Pero lamentablemente ha cometido dos gravísimos errores, esa es la realidad, eso es lo que los hechos demuestran. El primero es que los independentistas la han pillado, la han pillado espiándole, o sea, se han enterado de que han sido espiados, por lo tanto, y además no estamos hablando de que se ha enterado la CIA de que el CNI está espiando a alguien en Estados Unidos, no, no, estamos hablando de los independentistas, que son gente de andar por casa, gente de andar por casa y de una casa bastante chunga, ¿no? Y la han pillado, y eso es inadmissible, porque si no nos hubiéramos enterado de que los independentistas se han enterado de eso, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Por lo tanto, eso es un gravísimo error de la secretaria de Estado, porque tiene rango de secretaria de Estado, porque aquí decimos, la directora del CNI, no, no, secretaria de Estado, de Seguridad Nacional. Y segundo grandísimo error, es verdad que el responsable de los telefonitos de Sánchez y de Marlaska y de Robles y del de Agricultura, es Bolaños, él es el responsable de sus teléfonos, pero quien tiene que proteger de que no nos ataquen con el Pegasus o sistemas parecidos, sistemas sofisticados de inteligencia, y de la Secretaria de Estado. Gracias.